¡Suscríbete al canal! que es un encargo del Ministerio de Energía y Minas ADESCO ONG que viene trabajando desde hace más de 40 años en las zonas rurales y marginales de nuestro país El proyecto es ejecutado y financiado por los agricultores con la asistencia técnica del equipo de profesionales de ADESCO y la participación de la empresa de electricidad ADINELSA Estamos en Piedra Grande Hoy es un día muy especial para este pueblo porque vamos a inaugurar la electrificación de las seis primeras estaciones de bombeo de agua Antes de la electrificación los agricultores debían ingresar a pozos de profundidades de 40 a 60 metros hasta seis veces por día para encender y apagar las bombas operadas por gasolina Esta condición de trabajo era sumamente riesgosa por el monóxido de carbono que se acumulaba en los pozos y que ha significado muchas pérdidas de vida al punto que en el imaginario colectivo sobre todo en la de los niños el pozo si bien genera agua que da vida pero también significa muerte Con la electrificación de estos primeros seis pozos que son parte de los 25 pozos que serán electrificados por el proyecto se beneficiarán 46 familias aproximadamente más de 300 personas Además de mejorar las condiciones de trabajo se mejorarán sus economías pues en la operación de un pozo que antes gastaban 3.500 soles ahora gastarán 1.000 soles generándose un ahorro del 70% y no se contaminará más el medio ambiente Un gran cambio que hoy día se está dando en Piedra Grande por la comunidad de Matará gracias al apoyo de Apultic también pasando a la modernidad quedando de lado ya lo que es el manejo rústico de los pozos en cuanto al bombeo se refiere ahora tenemos la energía eléctrica como proyecto productivo y agradecemos a todos los que nos han apoyado a las instituciones del gobierno Vesco al Banco Mundial a todos ellos que han hecho posible este proyecto hoy día empezamos acá y yo creo que mañana vamos a concluir con todos los pozos que restan y invito a todos los comuneros a todos los agricultores de acá de Matará de Piedra Grande de Llana Cuculí y sigan adelante con este proyecto es muy positivo nos da mucho ahorro creo que engrandece nuestra economía y vamos a salir adelante vamos a progresar es la mejora para nosotros y no solamente en esta parte también creo como lo han mostrado hoy día en la educación y otros campos más que se puede desarrollar les invito a todos a que sigan participando apoyen este proyecto que es de muchísima utilidad y agradecemos una vez más a todos los que han colaborado los que han trabajado infinitamente a todos y dando gracias a Dios muchas gracias apreciando las ricas tunas ¿de dónde? de Piedra Grande distrito de Santo Domingo de Los Solleros producto de acá oriundo de esta zona para el proyecto promoción del uso productivo de la electricidad el centro de estudios y promoción del desarrollo Desco brinda a los productores los siguientes servicios elaboración de estudios organización de productores capacitación asistencia técnica y financiera enlace con proveedores y gestión para el suministro eléctrico promoción de usos productivos de la electricidad e identificación de nuevos productos y nuevos mercados con close friends y nuevos mercados para no se encuentren ¡Gracias! ¡Gracias!